¿Y? ¿Qué pasó? ¿Fue a turismo? ¿Todavía no? ¿Qué espera? ¿Y si ya no queda espacio para su stand? Yo que usted no lo pienso más. Me voy a turismo. Y en minutos me dan el espacio en el parque. Y... Exposol San Juan 94 Negocio pronto Lo atenderán de mañana y tarde. ¡Espere! ¿A dónde va esta hora?